¡Suscríbete! Cuando yo era chiquita, sabía lo que era el mundo Pero ahora me doy cuenta, el mundo es un vagabundo Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Y mientras más años pasan se pone más vagabundo Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Ay, mi papá me lo decía, ten cuidado con ese mundo Ten cuidado con tus amigas, los hombres vagabundos Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Y mientras más años pasan se pone más vagabundo Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Sigue dando volteretas sin saber cuál es su rumbo Y mientras más años pasan se pone más vagabundo Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará No me hablen más del mundo, que si es esto y que es un río Así es que el mundo me encanta, porque este es el mundo mío Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Vagabundo es, vagabundo será, vagabundo nació y así se quedará Y mientras más años pasan se pone más vagabundo ¡Vagabundo! ¡Vaguabundo! ¡Vu! 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 Y este mundo rumbero y vagabundo Yo no sé por qué, pero es así como lo prefiero Rumba, 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 rumba caliente Sí, 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 yo me voy por tanto Con Pepe voy pa' la playa Para mi vecino vamos pa'l pueblo Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a romper los cueros Rumba, 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 rumba Y mientras más años pasas se pone malabundo ¡Hey! ¡Uh! ¡Hey! 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 ¡Hey!